En una de las reuniones de la Junta de Gobierno, decidimos retomar el tema y entonces cada quien acepta el compromiso de administrar sus árboles. Y a partir de ese día, la fecha, la verdad es que empezamos a cumplir con todo lo que son los gastos corrientes operativos, de Comisión Federal de Ciudad, los gastos varios. Pero sí, agosto 2010, hacia atrás, que fue cuando tomamos la decisión esta, se quedó a esa fecha un rezago de proveedores y el compromiso más grande es con la Comisión Federal de Electricidad. Esto le damos casi un millón y medio de pesos. Entonces, la Comisión se ha portado muy bien ahí con todos los municipios y a partir de esa fecha, que nosotros decidimos la desintegración, iniciar el proceso de desintegración legal y jurídica, al igual que administrativa. Hemos estado cumpliendo con los pagos en Comisión y hemos estado por bien ocurriendo. Cada municipio hizo su uso.